Hola amigos, nos encontramos en la Torre de Londres. Acabamos de comprar los boletos y nos podemos entrar a este monumental y hermoso castillo de la época medieval, pero en la actualidad es de los mejores castillos que se encuentran porque está bien conservado. Nos disponemos a disfrutar y a degustar, a disfrutar lo que en ellos se encuentran, como son armas, joyas y entre otras cosas. Aquí es donde hay cuervos y dicen que cuando los cuervos se vayan, el imperio británico caerá. La Torre de Londres, oficialmente el Palacio Real y Fortaleza de Su Majestad, es un castillo histórico situado en la vivera del río Jamesis, en el centro de Londres, Inglaterra. Se encuentra dentro del distrito londinense de la Tower James, separado del límite norte de la ciudad, por un espacio abierto, conocido como la Tower Hill. Bueno amigos, aquí les dejo un video, espero que lo disfruten. No dejen de compartir. La Torre Blanca se fundó hacia finales de 1066 como parte de la conquista normanda de Inglaterra. La Torre Blanca, que da nombre al castillo entero, fue construido por Guillermo el Conquistador en 1078, convirtiéndose en símbolo de las operaciones en Londres por parte de la nueva élite gobernante. Desde al menos 1100, el castillo fue usado como prisión, aunque no era ese propuesto primario. En conjunto, la torre es un complejo de varios edificios situados dentro de dos muros concéntricos defendidos y uno foso. El castillo se amplió en varias fases. Y sobre todo, bajo el mandato de Ricardo Corazón de León, Enrique III y Eduardo, en los siglos XII y XIII, la exposición general de finales del siglo XIII se ha mantenido a pesar de las actividades posteriores. La Torre Londres ha representado un destacado papel en la historia de Inglaterra. Fue situada en varias ocasiones y tenerla controlada era importante para el control del país. La Torre Londres ha servido como almería, tesorería, caja de fiestas, real casa de la moneda, registros públicos y caja de las joyas de la corona del Reino Unido. Bueno amigos, eso es todo. Espero que disfruten. No se olviden darle like, compartir, visitar las redes sociales. Y espero que nos acompañen en el próximo video. ¿Dónde? No sabemos. Pero estamos con ustedes y espero que nos sigan. Bye amigos. No sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos.